Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo dedicado a la Revolución Rusa. En esta clase vamos a hablar de un acontecimiento clave para entender la caída de los zares. Me estoy refiriendo a la Revolución de 1905. Pero antes de empezar conviene recordar cinco aspectos de vídeos anteriores que nos ayudarán a comprender cómo era Rusia a comienzos del siglo XX. Desde el punto de vista político era un imperio autocrático. En el ámbito económico hay que destacar en primer lugar la importancia de la agricultura y en segundo lugar la existencia de una industria concentrada sobre todo en algunas de las grandes ciudades. En cuarto lugar habría que hablar de las grandes desigualdades sociales. Y por último la existencia de una cada vez más importante oposición política encabezada en el ámbito liberal por el partido CADET o CADETES y en el socialdemócrata y comunista por bencheviques y bolcheviques respectivamente. Pues bien, todos estos elementos son importantes para entender la Revolución de 1905. Así que ahora sí podemos hablar de historia. El origen de la Revolución En los primeros años del siglo XX la situación de miseria que se vivía en el campo y en las fábricas llevó a la aparición de numerosos movimientos de protesta. Los campesinos protagonizaron revueltas en las que por la fuerza se apropiaban de las tierras, mientras que las huelgas de obreros se sucedían en las ciudades. Y todo esto acompañado de una escalada del terrorismo que provocó la represión, es decir, la acción contundente por parte del gobierno. En este contexto, en 1904, las asambleas locales llamadas ZEMBOS solicitaron al zar una ampliación de las libertades civiles y de la representación política. Este rechazó la vía reformista. Sin embargo, todo eso coincidió con la guerra ruso-japonesa que iba a precipitar los acontecimientos. La humillante derrota rusa, unida al acontecimiento que conocemos con el nombre del Domingo Sangriento, iban a llevar a una revolución y al cambio político en Rusia. Las consecuencias del Domingo Sangriento Es necesario detenerse ahora a explicar qué fue el Domingo Sangriento. El 9 de enero de 1905, en torno a 200.000 personas participaban en una marcha pacífica por la que entonces era la capital de Rusia, San Petersburgo. Caminaban hacia el Palacio de Invierno, la residencia del zar, para entregar a Nicolás II una serie de peticiones sobre mejoras laborales y mayor libertad política. Fue entonces cuando las tropas zaristas dispararon sobre hombres, mujeres y niños, provocando 200 muertos y cerca de 1.500 heridos. Como reacción a esa barbarie, se sucedieron una serie de huelgas de carácter revolucionario. Incluso miembros del ejército se unieron a la revolución. De entre ellos, por su carácter simbólico, cabe destacar a los marineros del acabazado Potenki. Tras varios meses de mucha tensión, el zar se vio obligado a aceptar las peticiones de los trabajadores y publicó el manifiesto de octubre. En este documento se reconocían una serie de libertades, de entre las que destaca la de expresión y la de asociación. Y se estableció un parlamento, la Duma, elegido por sufragio masculino. Otra importante consecuencia de la revolución de 1905 fue la aparición de los soviets de obreros y soldados. Volveremos sobre esa cuestión en el vídeo dedicado a 1917.